Ahora veamos algo interesante, algo bonito. ¿Qué puedo hacer para hacerme una limpia diaria sin acudir a un huevo, a un vaso de agua, a hierbas? Porque estoy en un departamento, estoy en una ciudad o estoy en un lugar donde no tengo intimidad. Yo les sugiero lo siguiente, vean esto, esto que está aquí es un baúl de madera de cedro. También puede ser sauce, donde se guarda pues agua bendita, aquí lo van a ver, el agua bendita. Y bueno, estos son artículos santeros nuestros, esto representa a Yemayá, la madre. Y estos son, van a decir, hoy son barras de oro, no, 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 para nada. Son jabones de lejía. El jabón de lejía en los tiempos, perdón, en los tiempos de la Santa Inquisición, pues estos jabones de lejía se utilizaban para tumbar la brujería que le habían puesto a personas, a animales. Son buenísimos, la lejía tumba la brujería, la brujería básica, llamémosle la brujería del demonio. Es muy fuerte el jabón de lejía. Se prepara, este si se fijan lo estoy preparando, es por siete días. Es lo que envío en los paquetes. Va protegido y es un jabón santero, lógicamente. Debe estar en un recipiente contenido que sea madera o que sea hierro. El hierro el demonio le teme, el demonio le teme sobremanera al hierro. ¿Por qué? Porque el demonio está atado en el infierno con cadenas de hierro. Se supone, está atado en el infierno, pero yo creo que a veces se suelta por ahí. Y estos jabones, estas barras de jabón, nos permiten cuando nos bañamos, es una limpia y nos volvemos a bañar y es una limpia. La única recomendación que yo les hago en este tipo de camones de lejía, es que se utilicen por persona. Si uno es para el papá, que sea para el papá. Si uno es para la mamá, para la mamá. Si uno es para los hijos, para los hijos. ¿Por qué? Porque si lo utilizan entre varias personas, pueden revolver esa aura. Entonces, no funcionaría perfectamente. Hubiera una revoltura energética. Que estén bien todos. Mis saludos y mi bendición.